Bueno, ya ha tenido una aceptación increíble aquí en Yucatán, les queremos agradecer con toda el alma que hayan colocado dentro de los primeros lugares esto que fue nuestro primer sencillo del disco número 35, con toda la labor del mundo se llama El Solterito A las mujeres les encanta, les gusta bailar con ellos, andar con ellos, pero que sean solteros A las mujeres les encanta, les gusta bailar con ellos, pero que sean solteros A las mujeres les encanta, les gusta bailar con ellos, pero que sean solteros A las mujeres les encanta, les gusta bailar con ellos, pero que sean solteros Porque si tengo pa' mi sol y dolenas, que quiero mucho dinero Claro lo que quiero Es cierto que acaso me llevas la candela, vino vino ni me dijo a mi suena que es lo que hagas Soy chamaco, manosito, porque te llevas a mi claro oscurito Mira que te quedas con tu pie, cabrónito Si no te pego y te quedas solterito Solterito Solterito, solterito Yo me quedo solterito Yo me quedo solterito Solterito Solterito, solterito Yo me quedo solterito Solterito Solterito, 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 solterito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!